Muchas gracias. Para estar a tono con la propuesta del día, nos venimos hasta el Museo del Juguetero y ya voy a saludar a Estefanía y a Eduardo. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desayunos. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Bienvenidos. Bueno, para los que todavía nunca visitaron el museo, ¿qué tienen? ¿Qué se pueden encontrar acá? Bueno, la idea es mostrar una colección de juguetes antiguos. Mi padre es coleccionista hace más de 40 años y tiene una colección de más de 25.000 juguetes. En el museo tenemos el 10% de su colección y la idea es que todo el tiempo estamos trabajando en las vitrinas para que se pueda ir viendo toda su colección. Eduardo, los que vienen a visitar el museo, ¿con juguetes de qué época se pueden encontrar? Y de 1890 hasta el 2000. Y la verdad que mucha gente se va muy emocionada porque encuentra el juguete con el cual jugó de pequeño. Hay gente, perdón, que nos dice, esa la tuve yo y esa es la mía. Es verdad, es verdad. Y se va muy emocionado. Aparte, nos felicito porque, claro, mucha gente no conservó el juguete de niño. Entonces, acá, como se le hace de la realidad, vuelve al pasado con lo que él jugó. ¿Y cómo hacen para ir renovando la exposición? Bueno, a medida que vamos cambiando los juguetes, vamos clasificando. Y nada, la idea es eso, mostrar todo el tiempo juguetes nuevos para que también las personas puedan volver al museo. ¿En qué horario se los puede visitar? Y también, aparte, reciben escuelas para hacer visitas guiadas. Sí, ahora justamente estamos esperando una escuela y de tarde tenemos otra más. Y estamos de martes a viernes de 10 y media a 5 y los sábados de 10 a 4. ¿Tienen alguna actividad especial por el día de la niñez que se viene? En realidad, no, pero ya que lo planteás, mañana sábado, los que nos visiten de 10 a 4, vamos a estar regalando algunas sorpresitas. ¿Hay algún juguete de los que están ahora en exposición que sea así como la estrella que decís, bueno, cuando pasan por ahí, ¿la mayoría de las personas se detienen? Sí, dos autos a pedal que son Austin A40 de los años 50, los cuales son a pedal, tienen freno de mano, tienen luces y tienen bocina. Son hechos a escala del original. Así que esos son como, digamos, lo que acapara la atención de las personas ahora en el momento. Sí, exacto. Esos son los que tenemos desde el principio y difícil cambiarlos. Hay juguetes que vamos a tener que mantener fijos porque son una reliquia. ¿Ustedes también tienen redes sociales para que las personas que están mirando y están interesados puedan seguirlos? Sí, somos Museo del Juguetero y un bajo UI. Estamos en Instagram y en Facebook. Y si me permitís pasar nuestro WhatsApp, que es 092-448-926. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Y invitamos a todos los que están viendo y quieran venir a visitarlos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Los esperamos. Muchas gracias. Los esperamos.